Sí, buen saludo para vos y la audiencia. Bueno, Ariel, una jornada, la de ayer y la de estos últimos días, movida, ¿no? Movida, pero además también incluso jornadas complejas desde lo político, ¿no? La verdad que venimos teniendo ya de diciembre y enero unas jornadas muy agitadas, con mucho trabajo y, bueno, con el tratamiento de una ley que había enviado el Gobierno Nacional que en nuestro entender era muy nefasta, ¿no? Muy perjudicial para los intereses de la mayoría de los argentinos y que cuando, bueno, la semana pasada se había aprobado en general y ayer empezamos a tratarla en particular, que quiere decir votar artículo por artículo, se evidenció lo que nosotros veníamos diciendo, es esta ley que es perjudicial y que no tenía el acuerdo de la mayoría de los diputados como para que se pudiera aprobar, por lo menos en aspectos por ahí muy centrales, ¿no? Como esto de las delegaciones, las facultades amplias que pedía el Presidente para hacer lo que quieran en todos los temas del Estado. Así que se vivió una jornada donde quedó esto en evidencia que hay que dialogar, hay que consensuar, la cosa no es atropellar y que el Gobierno tiene la verdad absoluta, ¿no? Y entonces nosotros como representantes del pueblo pampeano y lo que nos comprometimos en la campaña de defender los intereses de la provincia, eso es lo que hicimos y, bueno, logramos algunas cosas importantes para que esto no se apruebe, ¿no? Por lo menos estas cuestiones que nos pegan tan fuerte a las familias pampeanas, como es el caso del suicidio por zona fría o el gas patagónico, ¿no? Y en ese sentido logramos que se dejaran sin efecto varios artículos que lo que hacían era quitarle el suicidio del gas patagónico a las familias de la provincia, por ser parte de la Patagonia, que es un 50%, hoy por hoy, el descuento en la tarifa de gas, la factura por el suicidio patagónico, y bueno, esto se eliminaba, estaba el riesgo de que se perdiera, así que, bueno, nosotros logramos sacar esos artículos y, bueno, estamos satisfechos porque lo que hemos hecho con eso es cumplir con el mandato que nos dio la gente, no defenderlo. Respecto justamente a estos puntos importantes, bueno, estabas destacando justamente algunos de ellos, los puntos graves que tiene dentro la ley. ¿Cuál es a vos, a tu entender, son los puntos más complejos, más complicados que trae dentro la ley Omnibus para el ciudadano de a pie, ¿no? Para aquel que nos está escuchando. Bueno, mira Luis, esta ley Omnibus es el complemento del DNU, el mega DNU que sacó el presidente en diciembre, el 70 barra 23, que lo que hace es desregular la economía, desregular la economía significa liberar todos los precios, y según el gobierno es que eso va a permitir competencia y va a hacer bajar los precios. Pero no es así, porque lo que se liberan los precios, lo liberan los precios de los grandes empresarios, y lo que hace es aumentar los precios, ¿no? Entonces esto permite aumentar la luz, el gas, los combustibles, que es lo que ha estado sucediendo, los grandes aumentos de combustibles que ha habido desde el 10 de diciembre en adelante, y bueno, también los aumentos de gas que ya se vienen y de luz que se vienen para el mes, en este mes que va a partir a partir de abril, ¿no? Y eso, bueno, son cosas que con la ley se profundizaban, y se le agregaba, como te digo, esto de que además del aumento en la tarifa de gas, no estaban queriendo sacar el subsidio, con lo cual iba a impactar muy fuerte en el bolsillo de la gente. Después tenés el tema de la cuestión, bueno, con el combustible, hasta que no llegue a 1.200 pesos la Nasta no va a haber aumento, porque esto es la política que tiene el gobierno, de que los combustibles los paguemos a nivel internacional, cuando somos un país que produce petróleo, ¿no? Entonces esto no es así en ninguna parte del mundo, pero bueno, es la teoría del presidente. Y después, el hecho de dejar de lado el Congreso y querer gobernar por decreto, desconociendo que hay una división de poderes, ¿no? Con esto de las amplias facultades que estaba pidiendo. El otro tema, las privatizaciones. O sea, se estaban planteando privatizar 41 empresas que no son deficitarias, o sea, acá se privatiza por el solo hecho de que la tiene que manejar el mercado, pero no se analiza si hay empresas que son estratégicas, como YPF, como el Banco de Nación, como Aerolínea, o como Arsat, porque si se privatiza el Banco de Nación, ¿cuántas subursales van a quedar en La Pampa? Quedará en Pico y en Santa Rosa, después el resto seguramente no va a ser rentable, así que a la pérdida de puestos de trabajo. Si se privatiza Aerolínea a La Pampa, no sé cuántas veces va a llegar el avión, cuando hoy por lo menos tenemos una frecuencia diaria, y así no son los efectos que esto generaría en la provincia. Después tenemos todo el tema también, más allá de las privatizaciones, que es lo que el gobierno pretende ahí, es hacer caja y para darle las empresas, ya está con nombre y apellido, quiénes van a ser los grandes empresarios que serían comprando, comprarían estas empresas, ¿no? El otro tema es el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados, que eso es lo que sustenta el pago de las jubilaciones, y esto estaría en riesgo, o sea, lo quieren eliminar, lo quieren transformar para que las grandes empresas recuperen las acciones que hoy tiene el Fondo de Sustentabilidad, comprarla a un valor mucho más amigable que lo que realmente vale. Bueno, había también artículos relacionados con afectar y perjudicar a los jubilados que en principio lo estarían sacando, y después viene un tema muy grave con la deuda, porque el gobierno no solamente está haciendo ajustes, sino que también se va a endeudar, y quiere endeudarse sin límites, o sea, hoy en día hay que, para endeudarse el endeudamiento externo, se requiere la aprobación del Congreso. Bueno, han metido un artículo que dice que no tiene que pasar por el Congreso, o sea, que se pueden endeudar libremente, sin techo, y a su vez que tampoco importa cuál es la tasa, el interés de la deuda, sino que a lo que salga del mercado financiero, que es algo que no es así, o sea, se tiene que tener en cuenta lo que está hoy vigente, que bueno, puedes endeudarte a la tasa que sea, al taso que sea, o sea, hay que tener condiciones razonables, y esto la ley no lo está fijando, al contrario, como te digo, endeudarse sin límites, y bueno, y después tenemos varios artículos que nos perjudican, para las pymes no hay ninguna medida, que es favorable, al contrario, en la provincia tenemos dos pymes de biodiesel, que tendrían que cerrar sus puertas, porque la ley las deja fuera del mercado, porque las obliga a competir con las que están en Rosario, cerca del puerto, cuando nosotros estamos a 500 kilómetros, o sea, eso ya con el FETE la saca de competencia y también hay que cerrar, y esto significa menos puestos de trabajo, y así podríamos seguir hablando, las bibliotecas populares, le saca el financiamiento de nación a las bibliotecas populares, eso afectaría a las 69 bibliotecas populares nuestras, porque no pueden funcionar si no hay un apoyo del Estado, ataca a la cultura, al cine, al teatro, también le quita fondos para esos sectores, cuando la cultura es trabajo, y ellos lo entienden como que no es así, y bueno, o sea, hay, la verdad que es muy amplio todo lo que la ley abarca, y que por eso no ha podido aprobarse y ha tenido tanto rechazo, porque aparte tampoco se consensuran las cosas, sino que es lo que el presidente quiere o si no nada, bueno, ¿qué fue ayer, anoche? Ellos mismos pidieron que vuelva la comisión, retirando el proyecto. Ahora, respecto a esto, vos estuviste en esta situación interna, viste que hay varias lecturas en el medio, de hecho, desde el sector de la libertad avanza, se dice como que hubo una equivocación, como que el diputado pifia, digamos, sin conocer justamente cómo era el tratamiento de una ley en el recinto. ¿Vos creés que fue eso o que realmente no contaban con los votos y directamente se mandó a bajar? Mirá, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Por un lado, creo que hay impericia, desconocimiento e improvisación, lo cual es peligroso, es preocupante. Por el otro lado, también hay un alto grado de soberbia y de que, como sacaron el 56% de los votos, se pudo hacer lo que se quiera, no es así. Y después, esto de atropellar y de agredir a los legisladores, a los gobernadores, o sea, como si detrás de cada gobernador no hubiera gente que habita en la provincia, o detrás de cada intendente no hubiera vecinos, ¿no? Entonces, yo creo que son varios factores. Y, por supuesto, que producto de toda esta impericia y de falta de acuerdo, no tenían los votos. Eso es así, no tenían los votos porque habían avanzado hasta acá atropellando, pero habían logrado votos, como te decía, para la aprobación en general, pero cuando, bueno, se va a lo particular, donde están los daños concretos que la ley tenía, empezaron a perder las votaciones. Y por eso es que, antes de entrar al capítulo de las privatizaciones, es que pidieron el cuarto intermedio primero y luego la vuelta a comisión. Y cuando se vuelve a comisión, creo que ahí está el desconocimiento. No es que ya lo que estaba aprobado sigue vigente y seguimos ahí para adelante. No, no, cuando vuelve a comisión, es empezar todo el cero. Claro, todo el tratamiento de cero. Como si recién se presentara el proyecto. Claro, exactamente. Ariel, ¿cómo tomás la andanada de mensajes oficiales, incluso del propio presidente, pero también de organismos oficiales de gobierno, hablando de traidores a la patria, de amigos de la patria, respecto a legisladores? Creo que los habrás visto, habrás visto de qué estoy hablando, ¿no? Sí, sí, ya, a ver, como te decía, este proceso de desconocer la división de poderes, de desconocer que a los diputados también los votó a la gente y les dio un mandato popular. En nuestro caso asumimos compromisos de defender los intereses de nuestra provincia, es lo que hicimos en el día de ayer. Pero bueno, se ha venido dando agresiones, descalificaciones, que tampoco le hacen bien a la democracia, ¿no? Creo que el presidente ahora tiene que ejercer su rol de presidente, ya no está más en campaña, desde el gobierno le tienen que aflojar al Twitter, tienen que tuitear menos y gobernar más, me parece, y consensuar, ¿no? Y tiene que dejar de agredir, o sea, que no, esto no es bueno, y aparte le está agrediendo también a diputados que le votaron varias cosas, ¿eh? O sea, que no es que él le trata de traidores a aquellos que no lo acompañaron, pero resulta que varios de los que están en la lista de esas que están sacando, que me parece, de un régimen fascista, la verdad que totalmente atentatorio de la democracia, son varios de los diputados que le han acompañado. Pero bueno, esto parece que es parte de la estrategia, en vez de acordar y de consensuar y de dialogar, es agredir, y esto no nos hace bien como argentinos, porque necesitamos, creo que en la situación en la que estamos, que ya venimos complicados y este gobierno lo está agravando, necesitamos ponernos de acuerdo, no a ver quién agrede más al otro, ¿no? Ya por último, ¿te comunicaste con el gobernador Sirioto ayer, luego de lo que pasó justamente? Sí, sí, con el gobernador de Sergio Sirioto, nosotros estamos en permanente contacto, desde el primer momento que entró este proyecto de ley, nos reunimos con el gobernador, donde ya tomamos posición, una vez que estudiamos los alcances que tenía este proyecto, que lo pusimos al gobernador en conocimiento, fijamos la posición en defensa de la provincia, y después, bueno, lo habíamos ido informando de paso a paso de cómo esto se venía dando, así que tenemos todo el respaldo del gobernador, que por supuesto también es un ser defensor de nuestra provincia, y con el cual estamos trabajando en conjunto para defender el interés de la gente, que para eso nos han votado, ¿no? Ahora sí, la última. Respecto a la votación de legisladores pampeanos en contra justamente, o a favor de que se quite lo que tiene que ver con el tema de región patagónica en el descuento del gas, por ejemplo, ¿cómo ves esa votación? Mira, yo la verdad que, como es Luis, que yo me voy a hacer cargo de lo que yo voté, ¿no? Cada cual tiene que hacerse cargo de sus actos, los que lo votaron en contra, o sea, que los que votaron en contra de la gente, porque este artículo, eso es votar en contra de la gente, y bueno, sabrán por qué lo hicieron y tendrán que dar las explicaciones de por qué lo hicieron. Yo, como te decía, me comprometí cuando acepté ser candidato a diputado nacional, me comprometí a defender a mi provincia, a nuestra gente, y eso creo que, bueno, fue un hecho concreto, lo demostramos en el día de ayer, porque no solamente querés hacerlo con palabras, sino con hechos concretos y con el voto, ¿no? Y así que cada cual se hará cargo de lo que decidió. Ariel, muchas gracias por este contacto, te vamos a estar molestando quizá en cualquier otro momento, ¿eh? No hay ningún problema, y bueno, gracias por el contacto a vos, y saludo de nuevo a toda la audiencia. Estaremos dando una vuelta por allá cuando un poco acá se afloje esto. Cuando estés un poco más tranquilo todo. Te mando un saludo, Américo, desde acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Ariel, hasta luego. Bueno, allí estaba, el diputado nacional por La Pampa, estamos hablando justamente de Ariel Rauschenberger, quien se refiere justamente a lo que ha pasado, ¿no? Todo lo que se ha vivido en esta sesión de la jornada de ayer, que fue realmente, bueno, con muchos datos importantes, con puntos salientes destacados, justamente para la actualidad política actual, ¿no? Bueno, gracias. 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 Gracias.